Pues aquí estamos otra vez en Pildoritas con Javi Durán. ¡Vamos! Y Juan Dávila, vamos a... Pero es que siempre pienso que lo vas a decir tú. No, hombre, porque queda bien que el otro diga el nombre del otro. Vale, Juan Dávila, en la puta casa. Eso es. In the house. Aquí estamos. Eso es. El programa de hoy, ¿de qué va? Pues de San Valentín y de regalos. Presents. Porque estamos en 14 de febrero. Eso es. Y en teoría te han regalado algo. O no. O no. Puede ser. Vamos a ver si a nosotros nos han regalado algo o no. Vale, yo tengo una primera confesión. Ah, directamente. Empezamos con confesiones. Confesiones. Es que Javi Durán... Es fea. Es que nunca he tenido pareja en San Valentín. No me lo puedo creer. Te lo juro, tío. No me lo puedo creer. Te lo juro. Hay como una maldición en el que me dejan justo antes. Que creo que es por ahorrarse el regalo. Llevas casi vivida más de la mitad de tu vida ya. Bueno, daré tiempo. Bueno, a ver. A lo mejor un tercio. A lo mejor un tercio. Sería ya mucho presuponer. Bueno, ahora que has dejado de beber, puede que dure más. Ojo, eh. Llevo cuatro meses sin beber. Cuatro meses sin beber. Eso daría para... Esto ha sonado muy alcohólico, pero es que en el mundo de la comedia se bebe mucho. Se bebe mucho, sí. En el mundo de la comedia. Y más, hablando que estamos de regalos, porque te regalan el alcohol. Es que hay regalos envenenados, ¿eh? Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. De hecho, flipa. Porque al principio, cuando yo hacía bolos... Bueno, hay una época que tú no has vivido. Ojo. No quiero ser la bolosa bollita, pero lo voy a ser. Venga, sienta cátedra. Hay una época que no has vivido, que es la de los bolos, cuando te ibas a Galicia y te hacías ferrol, coruña, en locales de 20 personas. Y claro, no, tómate una birrita, que así va a ser más gracioso. Entonces, claro, por no decir que no, porque al principio decir que no te cuesta para todo. Toma birrita, toma birrita. Tío, y al final, cuatro días, cinco días, con birritas, medio pelo. De hecho, las movidas madrileñas fueron cinco que empezaron en Open Bikes. La cosa llevó a la heroína. Con Almodóvar. Justo. De público, de jurado. Almodóvar de jurado. Y ahí vio a Antonia San Juan. O sea, sí, a Antonia San Juan. La cogió de un local, Almodóvar. La cogió de un local de comedia, de por aquel entonces, de la movida. Bueno, esto es un dato que no venía al caso. San Valentín y regalos. San Valentín y regalos. San Valentín. Eso es. A ti no te han regalado nada, no has tenido pareja, claro, cómo te lo van a regalar. Pero te puede haber llegado algún regalo. El regalito era dejarme. El regalito era que hasta aquí ha llegado. Hasta aquí ha llegado. ¿Pero tenías y se cortaba o...? A ver, es que, claro, yo... Es que... Vamos a abrirnos en canal. Otra vez. Aquí siempre. Aquí sois nuestra gente. Sí, sí. Y estáis en nuestros corazones. Aquí hacemos terapia monetizada. Eso. Que es un poco la idea. Esa es la idea. Vale, la cosa es que yo no he tenido novia desde hace cinco años, que es justo cuando empecé en comedia. Sí. Por lo que sea, la comedia y el noviazgo no se llevan bien. Hay gente que ha huido de lo que yo desprendo. Total, que antes de empezar en comedia, yo, mis relaciones más largas eran como de diez meses. Como que cuando iban a hacer las cuatro estaciones, aquello dinamitaba. Diez meses. Te digo más. A partir del sexto mes, iba a llamar la cosa. Dos estaciones. Primavera-verano, tollo-invierno. Lo que pasa es que, claro, yo no estoy... O sea, la gente... Yo tengo la teoría de que tú te enamoras, o sea, tú te juntas, sobre todo cuando empieza a hacer frío. Y cuando llega el buen tiempo, como que apetece dejarlo. ¿No te parece esto? Sí, sí, porque los domingos de invierno, solo en casa, está bien estar un poquito calentito, ¿verdad? Yo ya me he acostumbrado y estoy muy bien. Claro. Es que ahora estamos... O sea, que en invierno, claro, pero el 14 de febrero es invierno. Es invierno. Y ahí tú estás sin nadie, siempre. Por eso han puesto San Valentín en invierno. Porque pega... Claro, tú pon San Valentín en agosto. A ver quién se regala aquí. No, a ver quién se acuerda. Hombre. ¿Sabes? En la playa, la peña. Claro, lo han puesto cuando saben que te estás muriendo del asco junto a otra persona. Sí, sí, absolutamente. Eso es San Valentín. Morirte del asco junto a otra persona. Que está contigo por conveniencia. La verdad es que se te ve que tú confías mucho en el amor, ¿eh? Estás una persona abierta al amor. Cuando te has enamorado, te vas enamorada. Mira, a ver, los regalitos es lo que tienen. Sí. A veces... Bueno, mira, yo ahora mismo, claramente, este 14 de febrero, estamos abiertos a regalos. Estamos abiertos. Estamos abiertos a regalos los dos. Nos podéis regalar lo que queráis. Cada uno en nuestro show. Si os apetece venir con algo. Ah, por cierto, tengo regalos del show. Qué bueno. Mira, tengo aquí, que he traído, ojo. Bueno, esto... Esto es una cosa... Esto es para OnlyFans, ¿eh? Sí, esto es para OnlyFans. O sea, esta camiseta del Madrid, que me vinieron los chavales del Madrid C. ¿Hay vídeo? ¿Quién es eso? Pondremos vídeo. Pondremos vídeo de fondo. Pondremos vídeo de fondo. La chavalería, ¿eh? La chavalería. Camiseta del Madrid, del color... ¿Este qué color es? Porque este color... Verde turquesa. Es verde turquesa. Que ahora este es la camiseta principal. Es que hace mucho que no veo un partido. Se nota. Siguen jugando con un balón. Esta debe ser la tercera, yo creo. O segunda o tercera. Vale, pues una de estas que es maravillosa. Pero la buena buena es la que viene ahora. No, no, no. Todavía hay una intermedia. Viene esta de Las Palmas de Gran Canaria, camiseta amarilla, que me la trajo con la etiqueta y todo. En Las Palmas de Gran Canaria, San Valentín con buen tiempo. Eso es. San Valentín con buen tiempo. Estas mierdas. Sí, que puedes ahí... Que no le interesa a nadie, pero a mí me parece que empaca el episodio. He traído solo regalos de camisetas por ir cada día con una sección. Y esta se viene... Cocodrilo de la muerte. Cocodrilo, que es la de Senegal. ¡Oh, mítico! La de la selección de Senegal. ¿Cómo se llamaba el chico? ¿Te acuerdas? Pues... Ajá. Muy bien. No, 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 no. Todo en orden. Daba. 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 Se llamaba Daba. Enorme. Creo recordar que se llamaba Daba. Qué vídeo. Y pondremos el vídeo que me regaló la camiseta. ¿De dónde venís? De Senegal. Ay, Senegal. Claro que sí. No me lo puedo creer. De Senegal. Te cuidabas con el rabo, ¿eh? Que yo no me estoy relleno. Camiseta. Bonito. ¿Qué? Este no viene de Gran Vía, ¿eh? Este viene de Senegal. Tú me dices dónde va a venir este, ¿verdad? Amigo, tú. Este viene de dónde viene. No sabes dónde viene. Y tú sabemos dónde venimos, ¿eh? Aleta, sí, sí. No tomo manta, ¿eh, amigo? No tomo manta. No tomo manta, ¿eh? No. ¿Tú quieres...? Tiene etiqueta, amigo. Tiene etiqueta, ¿eh? A tú lo sabes. Ahí tiene etiqueta. ¿Tú quieres elefante suerte o cocodrilo de la muerte? Cocodrilo. Que él tenía... Bueno, ya sabes que este vídeo fue muy conflictivo. Porque la gente empezó a decir que si era un vídeo racista, que si me metía con el dialecto, que si me metía con su miembro viril... Y a ver, y todo esto sí, pero... Pero eran risas entre él y tú. No, es que él empezó. Claro, claro, claro. Con el cachondeo. Sí, sí, sí. Y había traído... Porque él tenía... Luego estuvimos tomando cañas, ¿sabes? Que la gente se piensa que yo me meto con el público y luego se enfada. No. Luego nos sumas de caña. O sea, te metes con el público y luego te invitan. Que la gente tenga... Nos fuimos de caña. Sí. Y resulta que él tenía camisetas... O sea, tenía tiendas de camisetas. Ah, qué bueno. Entonces había regalado... Se había hecho para venir al show 24 horas de viaje. Para venir a pecar. A la capital del pecado. Venía desde Senegal. Qué grande, tío. Entonces había quedado con amigos que tenía de toda España. Era de Pamplona, Burgos... Y habían quedado en el show y les había regalado una camiseta a cada uno. Qué maravilla. Qué maravilloso. O sea, es que los regalos a veces tienen más amor fuera de San Valentín que dentro. Porque muchas veces se regala... El amor diario, ¿eh? Por la cotidianidad, dices... O sea, llevas mucho tiempo. ¿Te apetece hacer el regalo? No. Pero lo haces. Por cierto, hay un... Un oyente. Estamos en el siglo XIX. Te hace gracia, ¿verdad? Sí. Se viene mensaje. Se viene mensaje. Puedo decir una cosa antes, muy rápido. Sí, sí. Que va de regalos. Que a mí me trajo uno. Un chico que, gracias. Que trabajaba en Qatar y me trajo en el Mundial la camiseta de España. Ah, sí. Lo vi ese vídeo. ¿Está en vídeo? ¿Hay vídeo? Hay vídeo. Hay vídeo. ¡Guau, tío! ¿Me has traído, a lo mejor, una camiseta de un equipo ganador? Puede ser... Puede ser que sea... ¡Oh! ¡Has puesto mi nombre! ¡Qué maravilla, tío! ¡Muchas gracias! Tío, tío. Entonces, fíjate, si soy cutre, que en la camiseta ponía... J.Durán. ¿Vale? Ah, claro. Javi Durán. Sí. Pero es que justo el día siguiente era el día del padre. Y mi padre se llama José. Y dijiste, aquí cuela. ¿Y quién ha quedado como un señor con su padre? ¿Y quién se ha ahorrado 80 euritos de la camiseta? Así que si no está aquí, es porque mi padre la está usando para bajar el perro. Pero muchas gracias a la persona que me la regaló. Eso es. Porque que sepáis, todos los oyentes, que habíamos quedado en que él iba a traer la suya de España. Pero ha preferido regalarla. Claro que sí. Es que me hizo todo el apaño para el día del padre, tío. Vi el J.Durán y vi la luz, ¿eh? Sí, absolutamente. O sea, dije, espérate tú que hago aquí con los cables un empalme y funcionando. Vale. Un oyente. Un oyente. Que dice que ella se aprovecha de decir que estamos en una sociedad consumista para... Es una rebelde rata. Sí, eso es. O sea, es una rata que va de rebelde. Pero su novio se la come. O sea, se la come. Se la come... Cuidado. Literalmente hablando. Más de 18. O sea, dice, bueno, pues utiliza, esto es una sociedad consumista, capitalista, entonces no hago regalos ese día. Ese discursito, ¿eh? Ese es el discursito de siempre. Porque a mí, si me apetece regalar, regalo cualquier día del año. Pero la pregunta es, ¿regalas otro día del año? No. Con lo cual, eres... Una puta rata. Además, fíjate que creo que tanto... Se llama María, por cierto. Sí, ya para ponerla... Saludo, María. ¿Sabes? Además, creo que... Creo que, fíjate, tanto tú como yo somos personas que nos mola invitar. Sí, en general. En general. Sí. Y es que eso vale mucho más que un puto día que ya te ha dicho el sistema. Este es el día que tienes que estar enamorado. Claro. Vete a dar una vuelta. Fíjate, si a mí me gusta invitar, que estos regalos son de gente que estaba en el público. Y les cobraba la entrada. Que la gente me hiciera invitado... No, a ver. Una cosa es una cosa, otra es otra. Aquí esto surgió de una manera muy sencilla. No quedaban entradas en el espectáculo. El arlequín tenía las butacas que tenía, que eran 300. Y dije, hay gente muy necesitada que necesita pecar. Entonces empecé a poner butacas que al principio puse... El primer día puse 16 y me dijo del teatro, esto no puedes hacer. Porque aquí se cae algo. El foro romano. Puede morir, puede morir gente. Entonces me puso como máximo 7. Y eran 7 que pagaban su entrada y traían su regalito. Pero porque ellos querían, no porque yo les obligue, ¿sabes? Aquí cada uno regala cuando quiere. Aquí no obligamos. Aquí no obligamos. Tengo una pregunta para ti. La pregunta la tenemos. Estamos en San Valentín. Sí. ¿Cuál ha sido tu peor ruptura amorosa? Un tema súper fácil y súper apetecible de comentar. Buah, esto ha sido... O sea... Yo creo que sé cuál es. Sí, sí. Lo conté en un monólogo. Sí, hombre. Lo conté en un monólogo. Pero yo creo que la peña... La peña no lo sabe. A ver, hay que recordar. Hay que recordar. A mí no me apetece recordarlo. Pero hay que recordar las mierdas. Pero aquí hemos venido a ofrecerle a la gente autenticidad. Autenticidad, eso es. Y monetizarla. Pues fue... Pues fue... Estaba con una chica que se fue a rodar una serie al Amazonas. Y estábamos viviendo juntos y me llamó por teléfono y me dijo que se habían enamorado de otro. Entonces ahí se jodió todo. Por lo que sea. Por lo que sea. Se jodió todo. Me dijo que es que conmigo la vida era muy monótona. Y yo digo... Y él... Digo... Soy cómico, ¿no? O sea... Sí, sí. O sea... Si soy aburrido y soy cómico. Es que ya me conozco todos los remates. Y claro. Y yo digo... Es que es la comedia, ¿no? Sí. Y digo... No, es que contigo ya me aburría. Digo... Pero soy cómico y tal. Y yo digo... Y él, ¿qué es? Dice... Bueno, pues era cantautor. Entonces... Soberana turra, ¿eh? No, no. Oye, puede haber cantautores muy divertidos. Todavía no he conocido ninguno, pero... Está a punto de salir ya. Pero está... Está a punto de salir. Entonces eso fue. No, ¿sabes lo que pasa? Que allí probaron ayahuasca y contra eso no puedo competir. ¿Has probado ayahuasca? No. Yo sí. Pero tiene que ser muy divertido. Pero eso ha tomado otro episodio. Eso ha tomado otro episodio. De hecho, vengo de ayahuasca. Sí. Entonces, claro. Es imposible. La comedia no puede competir contra la droga. Claro. Depende de la droga. Sí, depende de la droga. Pero es que el nivel de conexión que esos dos tuvieron tomando ayahuasca... Claro. Ponte tú a competir con eso, viviendo en un pisito en el lavapiés. Y contándole un chiquacito por la mañana. Claro, y cruzándote ella en bragas y tú en castoncillos, dando muchísimo asco. Claro, claro. Compitiendo con una liana amazónica, ¿sabes? ¿Qué pasa? Nosotros, lo que tú dices, habíamos pasado el invierno. Que era el 14 de febrero, los regalitos. Llega el verano, porque era agosto. Agosto, Amazonas, ayahuasca. Versus. Versus. Madrid central. La vacía es calor. Y yo solo aquí, sudado, pues dijo, esto es otra vida. Hombre. Esto es otra vida. Pero. Pero. ¿Te hizo un favor? Me hizo un favor. Porque de ahí salió un espectáculo. Que es el... Que era la primera parte de la capital del pecado, porque era la ira. Y salió de ahí. Sí, fíjate. Qué maravilla, ¿eh? Aquí todo son historias personales. Por favor, yo necesito un nuevo show, que alguien me deje ya. Necesito nuevas ideas. Necesito nuevas ideas. Absolutamente. Absolutamente. Yo tengo una pregunta para ti. Vamos a ello. Tú ahora mismo no tienes amor en tu vida. No, mi perrita. Tu perrita. Entonces. Sí. Un ser vivo de cuatro patas, que nadie lo malinterprete. Sí, pero en la vida hay que regalar. Porque en la vida regalas y recibes. Sí. ¿A quién te haría ilusión regalar algo? Que digas... Guau. Porque a veces... A mí me gusta mucho regalar. Bueno, nosotros teníamos una compañía de improvisación que se llamaba Improclan. Que la cerramos por la pandemia porque no conseguimos, después de diez años, sin ganar ni un duro. Y la gente decía, es que a ti te gusta más pagar que cobrar. Sí, sí, sí. No, no, como que cobrar, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, sí, porque cuando la gente se siente... está contenta. Entonces, a veces, ¿a quién te gustaría regalar y ver esa cara que dices? Oye. Yo lo que... Nos podéis dejar comentarios aquí abajo a quién nos gustaría regalar. Porque esto a lo mejor puede dar para otro programa. Yo lo que quiero es que toda la peña que me ha ido ayudando, que son amigos o que... Joder, que me han ayudado de forma auténtica, que yo pueda estar en una posición que les pueda devolver eso. ¿Cómo te has quedado? ¿Cómo te has quedado? No me he enterado. He perdido el hilo. He perdido el hilo. Yo tampoco. Hemos pasado del turrón a la turra de repente. Ya, ya, esto ha sido mucha turra. Mucha turra, sí, sí. Ya, pero no sé. Es que me he puesto muy sensible ahora. Me he puesto... Tú querías algo material. Claro, claro. Yo quería a quién. A quién le compro un Porsche. A quién le compro un Porsche. No, por ejemplo, yo sé que le regalo algo a mi sobrino y le dice... Mira, no, mira, muy sencillo. Yo a mi madre, probablemente un viaje en crucero o algo así que le mole. Y a mi padre... Es que mi padre es la típica persona que está feliz con cualquier cosa. Entonces no sé qué manera. La verdad que sí. Porque también te ha dicho muy joven. Bien jugado, bien jugado. Sí, sí, sí. Pero a mi padre un puto coche, tío. Ya, ya. Un puto coche. Sí, sí, sí. Oye... Y que luego vaya tu show y le preguntes el coche... Ojo el regalito a tu padre, que le cayó hace poco. Ah, claro. Hay que contarlo. ¿Pero lo de la camiseta? No. ¿El qué? El... La lotería. Ah, sí, que a mi padre le tocó el... El cuponazo. El cuponazo. Sí, sí, sí. Está promo para la 11. Que te toque el cuponazo. Cuidado, eh. Pero esto tú ya sabes... Tú fíjate en qué racha empezó... Eso sí que es un regalo, eh. El cuponazo y completamente... Y a mí me cayó algo también. Sí, hombre, claro. Como hijo... Sí. Hubo transferencias. Pero en el momento me ha tocado el cuponazo. Sí, sí, sí. Eso parece que no ha tocado en la vida. Pues sí. Este podcast va del cuponazo. Sí, sí. Sí, del cuponazo. Pero eso también... Eso lo enlazo con que cuando de repente... Porque yo desde hace como 5 o 6 meses estoy haciendo más dinero con toda la comedia. Hay un punto, tío, que cuando empieza a entrar el dinero, de repente viene de sitios que no te esperas. El cuponazo. El cuponazo. El cuponazo es uno de ellos. Fíjate dónde viene. O sea, que hay meses que yo he estado en la mierda apostando por esto. Que si me dices que me va a tocar o que me va a venir el cuponazo de alguna manera... Sí, sí. El cuponazo indirecto. Sí, sí. Pero que de repente fue empezar yo a facturar más con la comedia y tal. Y de repente a mi padre le tocó el cuponazo, tío. Que dices, ¿esto no podía haber sido hace un año? Ah, sí. Con el cuponazo. Sí, sobre todo porque... Bueno, ya sabes que a mí me encantó que a tu padre le toques el cuponazo. Porque me devolviste parte del dinero que me vivía. Esto va a estar en todos los putos podcast, ¿eh? La verdad que te lo pedí. Con lo majo que fuiste para dármelo y la retagina que me está cañando. O sea, y te lo he devuelto en tres putos meses, tío. En tres meses. En tres meses. Sí, sí, sí. Bueno, pero tenemos que ir a San Valentín. A ver, es que iba a seguir con lo del dinero de cuando fuimos a comprar lo que fue una odisea espacial. Sí. Pero estamos en San Valentín y regalos, tío. Sí, sí. Bueno, pues San Valentín y regalos. Yo creo que... Pero ya igual hemos acabado, ¿eh? Bueno. Este va a ser así. Este va a ser así. Una frasecita para... Ya sabes que tenemos una máxima. Y que nos dejen en comentarios qué os han regalado en San Valentín. ¡Ah! Yo tengo una frase para acabar. ¿Ah, tienes frase? Sí. Yo la voy a pensar. Venga. Venga. Mientras tú la dices, yo la pienso. A ver, gente. Estar en San Valentín sin pareja es como estar en Navidades sin familia. O sea, es todo mal. ¡Ah! Mensaje súper optimista. Mensaje súper optimista. Pero... Pero... San Valentín es una puta mierda. Entonces, mola mucho más ir conociendo gente. Y que surja lo que tenga que surgir. Y esa es mi frase. Esa es tu frase, ¿no? Larga. Un poquito de tu Rita también, ¿eh? Sí. Te iba a decir algo con larga, pero a otra cosa. A otra cosa. Y yo me gustaría deciros... Gente, regalad. Si os apetece. Qué bonito. O... Si os ha tocado el cuponazo. ¡Qué maquinote! ¡Qué maquinote! Y si ya vinieras con la camisa bien abrochada, sería la puta hostia. No, mejor... Todo el podcast así... No pasa nada. Súper casual. No se ha dado cuenta nadie. Solo tú. Vaya pechito. Ahí. Bueno, pechito. La camiseta. ¿Sabes? La de dormir, ¿eh? La de dormir. Bueno, gente. Hasta aquí, Pildoritas de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! CC por Antarctica Films Argentina